muy buenas a todos gente que tal bienvenidos de vuelta a mi canal mi nombre es el chuseco y hoy estamos con sim iport es de la segunda temporada creo que es la segunda temporada creo que sí capítulo número 7 en realidad es el 3 pero es el 7 a ver vamos a ver ricardo que me cuentas bueno estuve probando lo primero es crear los turnos con el signo de más está a la izquierda creas un turno por ejemplo de nombre le pones nocturno después lo que haces es asignarle el horario allí vas a la barra de abajo y marcas el horario por ejemplo de 0 a 6 allí entonces tendrás dos turnos el que tenías durante el día y el nuevo del nocturno por la noche ajá ahora vas a vas y seleccionas el tipo de empleado que quieres poner en cada turno para eso tienes que tienes una lista desplegable en el medio empleado seguridad cocinero etcétera al seleccionarlo te va a mostrar todos los lugares donde trabajan en cada tipo de y cada uno estará marcado con un 1 dentro de un círculo allí defines cuáles no estarán activos en el turno que seleccionaste por ejemplo el nocturno y le das al botón derecho y allí pasa a 0 dentro del círculo indicado que durante ese turno no está activa ojo si no dejas empleados activos en el 1 no venderás no vendrán vuelos esto te permite ahorrar porque cuando hay muchos vuelos bajas los costos de los empleados es lo que llevo visto por ahora un montón un montón mucho más que yo vale 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 pero ahora la pregunta es la pregunta es ricardo porque claro a ver esto funciona vale está para eso la pregunta es quiero decir si vos no asignas ningún tipo de horario los trabajadores trabajan las 24 horas porque mi miedo no era que si sirve o no sirve porque a ver si está es porque tiene que servir salvo que esté en modo alfa y no sirva todavía no está implementado el 100% entonces si vos no pones ningún turno están todos trabajando durante todo el día o llega un momento que se cansan y se piran y se van esa era mi duda por eso yo insistía tanto en el tema de horarios porque vos imagínate que yo no configuro ningún horario por ejemplo hubo me dijo yo no lo uso si vos no asignas ningún tipo de horario claro imagínate el tipo trabaja 8 horas y va a su casa y me deja el aeropuerto solo perfecto vale a ver vamos a quiero quiero ver dónde está horarios no esto no esto es horario no boludo más nocturno ok crear vale ok ya tengo el nocturno tengo lo puedo mover de sitio no parece que no acá es con el clínico de norma vale a ver acabo de hacerlo pero ah vale acá vale ok bien perfecto bien perfecto no me sigue cambiando aquel no sé por qué pero está en pausa como que despidiendo empleado no me gaste más plata 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 vale bueno más o menos ya después tengo tu comentario ahí y y me sirve sergi hablando de aviones y justo pasa uno por no sé por su casa de ese sí por su casa hola sergi me convenciste entré a steam y el juego está en mitad de la oferta de valor así que lo compré para usar lo aprendió que era grande me convenciste y esperate esperate ricardo que voy a traer algo que te vas a hacer pipí en los pantalones o como dice uno de mis amigos te vas a tirar un pedo haciendo la vertical el porcentaje de donde dice precio no era el margen de ganancia no es el margen de ganancia que le sacas al combustible es así lo estás vendiendo un 2% más barato amigo ves que si yo no lo estuviera ustedes no tengo ni puta idea si los precios siguen siendo los mismos tal de 24 vuelos solicitarán combustible esto requiere aproximadamente entre 45.000 y 95.000 litros 15 15 por ejemplo por ejemplo hola sergi no seas perezosos y lee todo ya pero sabes que pasa hugo no es que por pereza no lo hago por pereza es que si yo me tiro leyendo todos los comentarios el video lo empezamos a la media hora mirá ya llevo 7 minutos pelotudeando y te dije personal y yo te dije que en el mismo juego hay un tutorial la idea es que me ayuden ustedes también che que si no trabajo yo solo en el menú principal que te explica con detalle bueno después lo viro porque tengo que hacer otras cosas también ah mirá ahora termino esto me voy a duchar y me voy pero yo no lo uso ves hugo no lo usa lo considero importante no lo considero importante me parece que es para las tiendas donde hay varios empleados no ves hugo no según ricardo lo que estudió no en el minuto 9.16 hay una opción que dice ganancias y pérdidas 9.16 a ver 9.16 ah vale pero está bloqueado cfeo un cefo necesitamos contratar un cefo che una nega a gastar plata al pedo y mi gente y gente que se rasca los huevos solo por tener un título pone a un tipo ahí cualquiera si vos sos quien quieres ese o vos vení pa'ca minuto 44 45 sobre el combustible te recomiendo que compres cuando el precio más bajo ah si pero Hugo ahí es que me parto es que me parto de verdad el precio más bajo y la idea era saber cuál era el precio más bajo te podría poner una gráfica ¿no? un historial de precios bueno esto oscila entre tanto y tanto más o menos para saber porque claro yo ahora sé que lo más bajo que yo lo vi era 0.98 o 0.97 pero no sé si hay más bajo que eso a lo mejor espero a que baje más y no baja nunca más a eso yo que sé saludos a Argentina para Franco saludos para vos ¿qué Franco? ¿cuál es tu ícono? ¿es un pirata? Manuel dales 20 minutos de entrada dales 20 minutos entre cada avión en la misma puerta y solo Aceota CRG Aceota ¿qué mierda es esa Aceota? a los más largos solo que los que más pasajeros cargan tienen las puertas 20 minutos vamos a ver déjenme ver esto un segundo claro ¿saben? mira fíjense esto este reloj yo este ícono está mal puesto acá ¿vale? porque dice acá compruebe los vuelos si los vuelos si llegan sus horarios claro de su hora y tal y para mí yo abro esto y para mí este ícono tendría que abrir esto que es el gestión de vuelos ¿vale? no sé está está un poco raro 20 minutos ¿y yo cómo le calculo acá 20 minutos? ah vale arriba 20 minutos ah entonces esto puedo apretar más porque también esto yo lo puedo achicar no sé ¿qué pasa si lo agrando están más tiempo en pista? arriba a las 00 horas y se va a las 2 de la mañana y si yo por ejemplo ¿este vuelo de cuánto es? de 90 pasajeros este de 90 de 90 de 90 de 90 oh acá yo voy a exprimir mira este se va a 1 y media le dejo 20 minutos que sería 1 y 50 toma eh y acá meto otro vamos que se meto otro eh ah vale una hora y media y acá meto otro toma mate arriba 3 y 40 3 y 20 3 y 40 me parece bien y está ¿no? este termina en la 5 y 40 y este viene a 6 ¿no? si lo aprieto así no sé este es de 90 también si y este este que en vez este que venga aquí a la 0 puede venir y 20 lo achico a una hora y media y meto otro no lo voy a hacer con todo ¿vale? una hora y media lo pongo acá y este lo pongo 1 y 50 2 y 10 ¿no? ¿no? digo yo ¿eh? esto lo achicamos a una hora y media esto lo achicamos a una hora y media claro esto sí porque son de 90 son de 90 tengo uno más ¡dame uno más! nene dámelo todo dámelo todo dámelo todo ¿nene? ¿están? muy bien muy bien muy senco ¿eh? están muy bien ¿eh? y más o menos así claro que este me queda un poco más encima ah pero lo puedo lo puedo arrimar acá eh uff no sé yo ¿eh? mmm vale y estos de 90 de 90 de 90 de 90 y de 90 y estos de que son de 90 de 90 de 90 de 90 tengo todo de 90 che tengo todo de 90 vale día 6 a las 15 de 90 vale voy a dejarlo así porque no sé yo cómo va a funcionar ¿vale? estamos probando eh a ver Ricardo en cuanto a los horarios de personal tengo que probarlo vale entonces si ya te leí el comentario de arriba pero ok vale y pide préstamo y junta más vuelo no Manu no voy a pedir plata vos siempre pidiendo plata Manu vale en principio esto así va bien en principio ¿vale? tengo que construir otra pista pero para eso necesito platuki 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 necesito platuki vale el combustible me dijeron que está todo bien ¿no? sí el combustible está todo bien lo que no me queda claro es tengo 0,01 de capacidad 7 litros esto no entiendo no lo entiendo a ver tengo que comprar algo loco tengo que comprar algo porque si no compro eh esperen antes de comprar voy a poner pausa un momento voy a ir a las investigaciones y esto tengo finanzas algo baratito 6.000 esto que me da puede comprar un tal esto no es que tecnología a ver yo quería yo quería comprar escaleras mecánicas quiero requiere investigar operaciones operaciones bueno son 42.000 a mi me duele un huevo esto che es mucha pasta está loco está loco voy a comprar gasolina esperen que no me acuerdo como era comprar 70.000 ¿no? teníamos no 90.000 a la pelota 45 44 40 comprar combustible che lo que sí está 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 ah sí funciona vale vale se me tiró adentro vale en principio vamos bien ahí viene yo quiero saber si va a ir todo bien la E despegando 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 en puerta rodando en rodando en puerta este llega a las 23 si yo puedo comprimir bastante ya tenemos 13.000 che y lo de las maletas no será no no creo ¿no? que necesitemos otro cochecito no creo eh camión de cisterna ah claro espérate esto esto no esto no sé lo que es la jardinera tío ¿qué es? ¿un jardinero que viene a cortar el pasto? ¿a qué coño le dice jardinera? esperen un momento voy a buscarlo en internet no no me hagas eso navegador jardinera ¿vale? obviamente que me va a mostrar una jardinera donde se plantan plantas aeropuerto vamos a ver jardinera madre jardinera carruaje a ver ¿qué es esto? ¿qué es esto? ah hostia ¿por qué se le llama jardinera a los autobuses del aeropuerto? qué hijos de fruta que son de verdad hay que ser mala persona para ponerle jardinera a los autobuses normalmente estamos eh entramos al avión por un finger anda a ver lo que es un finger eh denominación hispana habitualmente para las parcelas retractis o no de acceso a los aviones lo curioso que en España le llamamos finger eh dedo en inglés mientras que en inglés y en el resto del mundo le llaman jet bridge o jetway o air bridge incluso en los aeropuertos a los operarios de estas pasarelas le llaman pingueros madre de la mona carruaje la jardinera se monta sobre cuatro muelles de ballesta como y tiene el pescante en lo alto en la parte en la caja de capacidad de personas de dos personas una caja ¿qué son los autobuses? son autobuses pero para pasajeros por si querés tener una pista fuera de acá pero para eso necesitas una calle una calle acá esto es un poco raro la verdad y aparte ¿sabes lo que no me gusta de este juego? mira yo te voy a mostrar yo te voy a decir lo que no me gusta de este juego esto se llama puerta ¿no? puerta y puerta mira esto es lo que no me gusta de este juego ¿ves? esto se pone acá ¿verdad? bueno se pondría así ahora si yo quiero correrlo a la derecha no puedo hace y pega un salto es como que no me lo deja poner en el cuadradito que yo quiero ¿me entendés? ¿no? jardinera permite a las jardineras transferir pasajeros desde y hacia una puerta de embarque remota requiere andor to the terminal a un planta baja suelo me encantan las traducciones ¿vale? entonces claro yo si tengo que poner supongo que tengo que poner esto me imagino yo y arriba de esto la pista ¿o no? es que no lo sé no lo sé a mí me encantaría saber cuánto reservas actuales 3 litros capacidad 90 pendiente de entrega 0 rastrear arreglado el combustible se venderá a las aerolíneas a un precio especificado a 1,08 no ah mira no vale entonces si yo lo pongo así por ejemplo pregunto esto no quiero claro es que esto así 22.000 litros a 40 ¿comprará automático esto? yo tengo mis dudas no, no hay combustible no hay combustible la verdad que lo del combustible me gustaría automatizarlo para despreocuparme un poco de él me gustaría la verdad les voy a ser sincero vamos a ver tenemos estamos a la una de la mañana están entrando todos vale acá puede haber un problema ¿vale? hoy en puerta en puerta en puerta ¿cómo que en puerta en puerta en puerta vale en puerta en puerta en puerta entonces el siguiente viene llegada a la cero llegada acá llega el siguiente llega a la una y cincuenta ¿no? aproxima rodando aproxima 2 y 10 2 y 30 3 y 40 3 y 40 ¿por qué 3 y 40? no sé de momento va bien en ruta aproximándose bien el siguiente 4 y 20 bueno de momento va bien he ajustado ahí vamos a comprar no creo que tengamos lo pause porque quiero saber el tema si esto compró o no compró que va a comprar si le pongo así establecer orden de recurrente rellenará diariamente a un precio 62.000 66.000 compre combustible está barato vale perdón disculpame aproximándose en puerta 4 y 20 alguno de estos se tiene que ir viene otro en puerta 4 y 30 venga adelante 4 y 30 a las 6 ahora vale a las 6 a ver funcionar funciona una y media una y media una y media una y media 7 así perfecto una y media perfecto esto lo vamos a poner así y este lo ponemos así este lo ponemos así uno dos así vale uno dos una y media uno dos uno dos una y media dame 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 más dame más que entran dame más una y media uno uno dos tres tres y seis vale vamos a arreglar estos ahora el tiempo que pase que pase que pase que pase una y media una y media uno dos uno dos uno epa uno dos uno dos tendrán suficiente uno dos tendrán suficiente estamos acá ¿no? uno dos tres tendrán suficiente los aviones para uno dos uno dos esto los voy a dejar así uno uno dos y acá más de lo mismo ¿no? a ver es cierto que está muy apretado pero loco hay que apretar viejo uno dos uno dos yo no lo sabía esto perdón uno dos uno dos uno dos uno uno dos porque cada movimiento son es un hijo de fruta listo dale marcha uh para para boludo para boludo para 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 boludo para 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 este ¿eh? no lo quiero lo quiero vender lo vendrán a reparar no me lo dejan desmantelar no me lo dejan desmantelar 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 por favor desmantelar demolémelo 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 por favor ay que hijo de fruta ¿por qué? desmantelámelo si está roto lo podés vender lo podés tirar a la basura no seas cabrón limón no seas cabrón no seas cabrón o hum no se puede más de una mantenimiento mantenimiento dame todo lo que sea de mantenimiento no hay nada esto está mal esto está muy mal está mal hecho esto está muy mal hecho está mal hecho los trabajadores no pueden reparar este objeto porque no hay cajas de herramientas disponibles está muy mal hecho está feo esto está feo está feo está muy feo eso no se hace esperen un momentito ¿por qué el empleado no está aquí? ¿por qué los empleados de seguridad no están aquí? ah, vale, gracias está muy feo eso eso no se hace eso no se hace porque jodes al personal y ahora venimos con un retraso de la hostia ¿entendés? entonces vamos a poner vamos a poner así claro, eso está muy feo no se le hace eso a un seco está muy feo está muy feo vale, dos serían serían no, perdón serían seis por once acá no me entra uno dos, tres uno dos, tres uno dos, tres eso no se hace está muy feo eso eso es tocar demasiado las pelotas van a tener que trabajar a toda prisa lo siento pero es así ahí se van a escoger tierra qué putada que no te deje desmantelarlo venderlo ¿entendés? pues si te deja venderlo a ver esto lo de las cajas de ramitas está muy bien yo no digo que no yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con el tema ¿vale? pero ¿qué pasa? que te diga por ejemplo en vez de que te lo diga acá que te diga en mantenimiento que te diga falta o ¿viste cuando vos pones un baño? ¿vale? no, no sé si un baño pero una oficina cuando vos pones una oficina te dice falta esto entonces vos decís ah, vale en este área va esto entonces claro vos ya no te volés loco porque si no te volés loco tratando de adivinar qué es lo que coño tenés que poner ah, esto ya ahora se descongestiona vamos a meter otro de este otro vamos a poner a Bobby no recuerdo ni que era esto puesto de verificación mira que me costó me costó un huevo encontrarlo R para allá no, 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 no cancele cancele, cancele que después no lo puedo arreglar cancela cancela, viejo, cancela ah, acá se acomodó gente se acumuló gente por el tema ese, viste vamos a ver el tema de combustible no lo entiendo reservas actuales no sé si tengo 14.000 litros pendiente de entrega capacidad 90 sí, vale tiempo de entrega 23 horas diarias gracias 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 hermoso gracias precioso detector 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 de metales escáner 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 esta es una de seguridad no sé de dónde salió la tía porque si acá tenemos uno 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 ¿de dónde salió? anda, ¿sabes? ah, vale, espérate hola, cola, cola colita, cola colita, cola tengo un problema sí aquí no sé turística esto lo voy a dar antes te decía contrata más ¿qué los contrata automáticamente? ¿y por qué ahora los contrata automáticamente? ¿me querés decir? ¿que ahora solo es automático? no tengo ni idea no tengo ni idea ahora van a ver el juegazo que voy a traer hoy a la tarde creo que lo voy a traer voy a cambiar dije que iba a traer un juego y ahora voy a traer otro tengo que construir otra pista y no ¿cuánto sale otra pista? pista de asfalto pista de hormigón ¿sabes qué? te vas a ir con la de asfalto papito 170 ¡ah! ¡y barata la hija de fruta! ¿qué es lo que cuesta la pistita de los cojones? y encima quieren que investigue ¿viste? dijo que a las 23 iba a comprar combustible solo de verdad 23 diarios no no compré un carajo ¡mirá! ¡está carísimo! estado de reventa retraso yo que sé no lo entiendo esto esto sí y esto es arreglado yo que sé yo no sé yo lo dejo ahí en total no estoy vendiendo nada mantenimiento puerta cuando está todo al 80% sí media noche hora de inicio media noche durante 6 horas sí yo que sé sí está bien a ver yo tengo que juntar yo tengo que juntar dinero acá te dice la gente que está entorno chupame un huevo equipaje no revisado equipaje no revisado pero mejor pasa cocaína hambre entorno facturación vale facturación vamos a arreglar el problemita la 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 mostrado está enojando la gente vale está saturado me gustaría ponerlo uno al lado del otro la verdad uno acá y otro acá vale y vamos a poner las colas y esto son los máquinas de checking check 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 tenme paciencia che ustedes no pueden pretender que yo juegue al nivel que juegan ustedes vale porque ustedes piensan que están en su casa tranquilo investigan toquetean tal y yo estoy haciendo un gameplay me entienden no es muy diferente hacer un gameplay ustedes traten un día de hacer un gameplay traten y van a ver y después me cuentan ¿se asignan solo a la gente o no? 7 de 7 dice que sí sí, ¿ves? se contratan solas las personas ahora qué loco el aeropuerto está full todo el día todo el día no para mirá, mirá boludo, mirá toma 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 ay no vos sos vale menos mal eh aplicar todo aplicar todo aplicar todo aplicar todo aplicar todo esto no tiene precio obviamente mmm y no sé si van la cola esa la máquina expendedora de comida el bar está hasta la comida déjenme un momentito ¿vale? mirá te voy a poner una por acá otra por acá y otra por acá y ahora te voy a poner una de bebida que no lo sé una por acá una por acá y otra por acá y el ATM no sé aplicar todo espero que se haya aplicado bien, gracias muchacho aplicar todo aplicar todo aplicar todo aplicar todo me da la sensación que esta gente no está haciendo acá la cola para esto loco dale que es un ATM che de toda la vida no sabes lo que es un ATM un cajero automático de toda la vida pasa que está en inglés vale descongestioné esta zona ¿eh? ¿y esto qué es? máquinas expendedoras electrónicas no me digas que están con la electrónica full pero ¿quién es? ¿quién es la gente que viene a comprar productos electrónicos a un aeropuerto? ¿me querés decir con lo caro que son? pero ni en pedo lo compro yo no compro más computilla no, si tengo que estar ahí cuidando dale loco construymelo viejo sí, sí esa es la electrónica chargue teléfono ahí está 20.000 ¿y en qué gasté tanto dinero? ah, porque eso debe ser carísimo me imagino ¿qué hora es? pico, yo me tengo que ir porque en un rato me tengo que tirar bueno a ver todo esto me deja dinero todas estas maquinolas me dejan dinero mirad el combustible muy bien pausa vamos a guardar la partidita y vamos a ponerle 4 43 no 4 guardando muy bien así quit 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 nada les mando un besito cuídense y nos estamos viendo ¿vale? nada ya saben toda la información es bienvenida y cualquier ayudita me viene bien ¿vale? así que nada les dejo por aquí morde morde y no no itís